¿Cómo están? Buenas noches. Shalom, Ali. Buenas noches, shalom para cada uno de ustedes. Bendiciones en este último día de Sukkot. Buenas noches, shalom para cada uno de ustedes. Buenas noches. Hoy tenemos nuestro último día. También comentarles que hoy se celebra Roshana... Lo tenía tanto que lo tenía y se me frisó el nombre, permíteme. Oshana Ravá. Oshana Ravá. Esa es una, por así decirlo, una conexión que se hace el último día de Sukkot, que sería hoy en la noche. Es una mitzvá, es un buen cabanot, que tú te quedes despierto toda la noche estudiando Torah. Si tú lo puedes hacer, yo te lo recomendaría. Nosotros vamos a adorar un ratito, darle la bienvenida a nuestro, hasta nuestro invitado, a la Sukkot, el Rey David. Lo vamos a hacer, yo lo voy a hacer, pero no lo pasaría en vivo. Esa, so cada uno, te lo estoy comentando. Como te digo, te voy a explicar un poquito qué es. Sería maravilloso si tú lo pudieras hacer en tu casa, en tu Sukkot. Si tú no tienes Sukkot, bueno, por lo menos en tu lugar donde tú te encuentras, en tu cuarto. Tú te quedas despierto toda la noche estudiando Torah, buscando del Eterno. Los sabios enseñan que esta noche, yo estaba escuchando a un maestro y él decía que era como el sello sobre sello lo que sucede en esta noche. En esta noche, espiritualmente, lo que sucede es como los veredictos que se dieron en Rosh Hashanah, en Yom Kippur. Dice, decían los sabios, si por alguna razón, decía, nosotros no hicimos la conexión correcta o nosotros no tenemos como algo favorable, por así decirlo, en algo que tú y yo podamos entender. Para el otro año, dice que espiritualmente, en esta noche, la misericordia, por decirlo en palabras como que tú y yo no lo podamos entender. Quizás las personas que estudian más lo van a entender en otro lenguaje. Pero en algo que tú y yo pudiéramos entender hoy es, por decirlo de esta manera, la misericordia del Eterno en sobremanera en esta noche. Y una de las cosas para accesar a esa misericordia en estado puro para nosotros es estudiando Torah. Se lee el libro de Deuteronomio, de Barín, el libro de los Salmos, todo el libro de los Salmos, no un solo Salmo, sino es bueno recitar todos los Salmos. Justo tenemos al Rey David, que sus méritos se puedan manifestar, que fue uno de los que escribió la misericordia de los Salmos. Entonces, en esta noche, cuando nosotros nos quedamos despiertos, y nosotros estamos buscando del Eterno en esta noche, dicen los sabios que cualquier decreto malo que esté en contra de nosotros para este próximo año, con la ayuda del Eterno, al nosotros quedarnos despiertos, rectificamos esa área, rectificamos esa parte. Entonces, este, te dejo esto acá, y bueno, si tú dices, no, yo estoy bien, yo, no, ya, ya hice lo que tenía que hacer, perfecto. Pero si tú quieres, te quedas toda la noche, no lo voy a, no lo, bueno, yo no lo pasaría en vivo, toda la noche, pero ya después que cortemos el en vivo, o te quedas adorando en tu casa, o sea, no es necesario que te quedes sentado completamente todo el tiempo, no, o sea, si tú estás durmiendo, te paras, vas, vas a tu casa, te tomas un cafecito, de ahí, me entiendes, vienes otra vez a tu suca, sigues otra vez estudiando, o sea, porque es normal que cuando te digan, o vamos a estudiar, o te digan, no, vamos a leer, o vamos a hacer esto, este, te de sueño. Te de sueño, o sea, eso es lo normal, o sea, ¿por qué? Porque nuestra carne está corrompida. Tú le dices, no, vamos a quedarnos despiertos porque vamos a ver una película, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, otro, uno no duerme. Hay veces, cuántas veces nosotros nos hemos quedado despiertos simplemente porque uno dice, ay, no, es que ya estaba con bastante sueño y antes de acostarme me puse a ver algo y, uy, el sueño se me fue. Bueno, que el Eterno quiera que en esta noche pase así, tú digas, ay, yo ya estaba ya por dormirme, cayó la notificación, este, vamos, entonces, se me fue el sueño, me voy a quedar despierto. Y además, hoy sabiendo lo que espiritualmente está pasando, lo que espiritualmente se está moviendo para nuestro hogar, para nuestra casa, con la ayuda del Eterno que podamos rectificar en esta noche cualquier mala noticia o cualquier circunstancia que pueda pasar. No es que tú digas, ay, es que me quedé despierto toda la noche y no me va a suceder ninguna cosa mala o no me va a... No, porque hay ciertas cosas que tú y yo tenemos que afrontar, cosas que tenemos que rectificar, pero lo que nosotros estamos haciendo con esto es tratar de suavizar y pedirle al Eterno esa misericordia. Mira esto, ya está la misericordia ahí, la misericordia del Eterno está ahí, pero ya se trata de que nosotros podemos accesar esa misericordia y que si en algún momento nosotros teníamos que pasar alguna circunstancia, el Eterno quiera que nosotros podamos librarla y poder librarla de nuestra casa. Dice... Igual dice el Shaddai, pareció anoche, no me dejaron dormir los vecinos, no dormí ni dos horas, voy a tratar de hacerlo. Mira a sus vecinos, le hubiera dicho que se pasaran para hoy mejor, que te hubieran hecho eso hoy, dice el domingo, para que no hubiera, para que te hubieran ayudado. Son ya la festividad, casi estamos culminando. ¿Cuándo quitamos la azúcar? La puedes quitar el lunes, martes, el miércoles, si tú quieres, ya la puedes quitar. El día de mañana, el Roe Leandro. No, Sor Patiño. O sea, aquí estamos. Puede ser que les ayude, pero hasta donde yo tengo entendido, no sé si... Si ya no he aprendido más de esa parte, pero hasta donde yo tengo entendido, no rectificas tu parte. Quedándote esta noche. O sea, porque eres tú la que está estudiando. Pero es lo que te digo, es hasta donde yo sé. ¿Qué te estaba diciendo? Oh, que el Roe Leandro mañana va a estar en el... Cerrando a Sukkot. Él va a estar por la noche. Todavía no sé a qué horas, pero sí va a estar con nosotros. Este... También él va a estar hablando porque... Terminamos Sukkot y también está este... La festividad de Sheminí Azare. ¿Qué es eso? Terminamos un ciclo de leer la Torah. Y también eso es una fiesta. Entonces, ¿eso cuándo es? Mañana en la noche. Sí, claro. Claro que sí, bienestar integral. Claro que sí. O sea, esa mira... Eso... Esta noche es otra oportunidad más que el Eterno nos da. O sea, el Eterno siempre nos está dando oportunidades. Sino que hay en espacios días específicos en el año que esa misericordia desborda. Y hoy es uno de esos días. O sea, si tú dices así como ella que... Oh, es que yo no pude hacer la fiesta bien por A, B, C motivos. Hoy en la noche, quedando nosotros despiertos estudiando, rectificamos todas esas situaciones. No sé si a Valladares será acostarme tipo 3 de la mañana. Ahí hazlo como tú veas. O sea, yo ya... Mira, los sabios enseñan que es toda la noche. Ahora, si tú no lo puedes hacer, si tú dices no, yo no puedo, no lo hagas. O sea, acá no es que... Oye, si tú no lo haces... Yo te estoy dando la información. Te estoy compartiendo lo que sucede. Ya acá ya es cuestión de cada quien. Si tú lo quieres, lo haces hasta las 11, hasta las 12, a la 1, lo haces hasta las 6 de la mañana, hasta que salga el sol. O sea, ya depende de ti. Gracias, Marcel Sánchez. Sí, Alejandrina Cáceres. El libro de Salmos y el libro de Deuteronomio. Vamos a ir comenzando a adorar al Eterno, a invocar su presencia sobre nuestras vidas. Que Él pueda tomar el control completo de esta noche. Que con su ayuda, que con sus malaj, ministrando en nuestras vidas, podamos adorarle. Que podamos quedarnos despiertos, que podamos tener el mérito para poder quedarnos despiertos. Sí, Leila S, completos. Deuteronomio, Salmos completos. Tenemos, vamos a tener bastante tiempecito para hacerlo. Vamos a tener varias horas para hacerlo. Como te digo, puedes hacerlo. O sea, trata de hacer algo que tú digas, me quedé dormido leyendo. Si tú te estás sentado y estás durmiendo, te paras. O sea, caminas en la azucar. O sea, no se trata de que tú tienes que ponerle, no, porque es que para que me cueste más, yo me voy a quedar ahí sentado y no me voy a mover. O sea, no, no se trata de eso. Se trata de que tú puedas disfrutar este tiempo. Que también tú puedas adorarle, tú puedas poner alabanzas, tú te pones a adorarle al Eterno. Tú te pones lo que, como comúnmente, o algo que tú pudieras entender, sería una vigilia. Algo, en las palabras así, que tú y yo pudiéramos entender. Esa, eso es lo que... Esos, ¿cómo se llaman? Son cosas que tú puedes hacer. Y esa es una, una, una palabra que tú y yo pudiéramos, pudiéramos entender. Son cosas que tú puedes ir alabanzas. Son cosas que tú puedas entender. Son cosas que tú puedes ver. Son cosas que tú quieres hacer. Son cosas que tú puedes hacer. Una palabra que tú puedes hacer. Vamos a hacerlo de esa, de esa manera. Dice Suleyman Mendoza. Bíblicamente no supe cómo responder. ¿Qué? O sea, él te estaba diciendo, ¿dónde está la pregunta? Que no la vi. Dice, Shalom Salvita, ¿podría ayudarme con esta pregunta? Tuve un invitado en mi sukkah cuando hicimos la invitación de los patriarcas. Él me dijo que estaba invocando espíritus. Puede que ya están muertos. Es que mira, para alguien que no conozca de esto, te va a decir eso. Porque es lo que la mano ha hecho siempre. Es el reporte que las personas tienen de la tierra. O sea, ellos te dicen eso y te dicen, no, pero es que ellos ya están muertos. Pero entonces, cuando te dicen, es como cuando te dicen, ¿por qué lo haces en el nombre de Yeshua? O porque tú dices, en el nombre de Yeshua. Eso viene de ahí mismo también. Claro, él murió y resucitó. Claro que sí. Pero, cuando nosotros decimos, por los méritos de Yeshua. O sea, por lo que él hizo. Lo mismo cuando nosotros estamos haciendo eso. Cuando tú has visto que nosotros le hemos dado la bienvenida. Nosotros no estamos llamando en sí a Moisés. En sí a Aarón y a cada uno de ellos. Porque solamente era uno, ¿verdad? Entonces, si vos lo estás llamando, yo lo estoy llamando. Y todas las personas que estaban en línea lo estaban llamando. ¿Cómo iba a ser? ¿Cómo iba a ser entonces? O sea, se iba a partir entonces. ¿Cómo iba a ser que iba a llegar? O sea, lo que sucede es que, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Es por los méritos. Por los méritos que ellos hicieron. ¿Dónde? En esta tierra. Al plasmar en su Torah lo que hicieron con esos méritos. Por eso es que ellos marcaron un antes y un después. Por eso es que ellos son tomados como una referencia. Y ellos marcaron esa tierra. Marcaron esa tierra. Pero, mira. Si tú te pones con una persona a discutir eso. Que ellos no lo ven de esa manera. Que ellos te van a decir. No, porque es que yo lo vi que mi abuelita eso hacía. Que fulano hacía esto. Que soltano hacía esto. Pero, ¿qué te puedo decir? O sea, ellos, hasta que ellos no tengan un encuentro real. Y salgan de su religión. Salgan de esa cajita cuadrada en la que ellos viven. Todo lo que ellos no practiquen está mal. Todo lo que ellos no hagan va a estar mal. Dice Blanca Abigail. Esto es personal, dijo la maestra Diana. No tenemos que estar diciendo lo que hacemos en nuestra casa, en nuestra humedad, en nuestro estudio, dice. Por eso yo no comento nada a gente que no va a entender. Sí, o sea, gente que te va a venir y te va a criticar, te va a hacer esto. Es mejor mantenerla ahí. Exacto, dice Carlota Flores. Hola, Salvita, buenas noches. Dice, así también cuando se dice la bendición de los hijos. Exacto. Por los méritos de Efraín y Imanachet. Y de Sara Ruiz Carragel y Lea. Exacto. Es que esos son, o sea, ya eso se, se, muchas veces lo, lo más lo había ya explicado. O sea, no, tienes que tener mucho cuidado con eso. Porque si tú estás aprendiendo y tú no tienes esas, lo que es lo mismo, o sea, no tienes esas bases sólidas en ti ni en lo que tú crees. O sea, si tú no supiste ni responderle, o sea, es algo que ni siquiera tú lo tienes bien firme. Porque, o sea, para nosotros estar celebrando algo, lo primero que tiene que hacer es no solamente hacerlo porque los demás lo hacen. Es no solamente hacerlo para que nosotros, para quedar bien con los demás. Lo estamos haciendo porque tiene que haber una convicción en nosotros. Tiene que haber una convicción real en nuestras vidas. Por eso es que nosotros tenemos que pedirle un encuentro genuino con él. Para que nada nos aparte de su amor y de su verdad. La religión siempre te va a querer que tú no le saques provecho a nada de lo espiritual. La religión te va a dar el propósito, y no me refiero a una religión en específico, sino cuando te digo religión a todo sistema religioso. Lo que tratan de hacer es mantenerte cautivo. Nunca van a buscar algo para sacarte de tu cautividad. Todo lo que nosotros estamos haciendo, todo lo que nosotros hacemos es para que salir de nuestra cautividad, salir de nuestra zona de confort. Y eso, ¿quién lo trae? Su Espíritu Santo, su Oaxacóter, en nuestras vidas. Dice, por favor, Salvita, la bienvenida al invitado, lo hacemos a qué hora. Lo puedes hacer a cualquier hora, cuando después que haya oscurecido. Nosotros lo vamos a hacer, sino que, mira, de broma en broma, nos pusimos aquí a estar platicando un ratito. Ya pasaron a 20 minutos, tú lo puedes hacer, si te gusta lo puedes hacer ahorita, o te esperas que lo hagamos como tú quieras. Gracias, Marlene Escobar. Pilar Rodríguez. O sea, es lo mismo, son cosas que tú le das chance. O sea, tú le das chance a que hablen eso. O sea, esas son cosas que es por lo mismo. O sea, la misma, el mismo sistema donde nosotros vivimos. O sea, la gente viene, te dice lo que les da la gana. O sea, tú dices, te deprimieron, te dejaron en esa situación y después se van. Son cosas que nosotros tenemos que arreglar con nuestro carácter también. Para, o sea, no es que vamos a ir por la vida aceptando todo lo que nos digan. Dice Sandy Ariza, ¿vas a estar con nosotros toda la noche estudiando el libro de Deuteronomio? No, este, solo los voy a acompañar a un ratito. Vamos a estar un ratito juntos. Y ya nada, luego tú te quedas estudiando, tú te quedas estudiando en tu casa. Mi esposa ahí donde la ve, creo que ahí estaba preparando ya café, digo, ¿por qué? Para poder estar despiertos. Y mira, una de las cosas que tú y yo tenemos que aprender es que si nosotros pudiéramos poner, por así decirlo, sabemos que todas las cosas, todos los pecados, por así llamarlos de una manera, o sea, todos tienen sus consecuencias. Pero si nosotros, por así decirlo, el mayor, el menor, dijéramos así, es el Ashonara. Y es el estar hablando chismes. Es una de las cosas que tú y yo nos tenemos que cuidar mucho. Si nosotros comenzamos este camino espiritual de la Torah y realmente nosotros queremos un cambio, no un cambio religioso, no un cambio de decir, oh, antes ibas a una determinada religión y ahora te cambiaste esa otra. No, sino que tú comenzaste un camino espiritual serio, con ganas de cambiar, que ya estás realmente harto de tu situación de vida y quieres un cambio completo. Corta con eso. Corta con el chisme. Corta con esas personas que te traen, que te van a traer depresión, que sabes que en este momento no creen como tú y no respetan. O sea, que el problema no es tanto que no crean como tú, porque no está obligado. Nadie está obligado a creer como tú crees, a que crean como yo creo, a que piensen como yo pienso. Nadie, nadie puede, a nadie puede obligarnos a eso. Pero sí hay una cosa que, por así decirlo, sí estaríamos obligados unos con los otros. Y eso sería tenernos respeto. Yo, mira, en mi familia igual hay católicos, hay evangélicos. O sea, en mi familia lo mismo. Hay de todo. Hay gente que dice, no, yo no quiero nada con ninguna religión. Y está bien. Solamente por eso yo no voy a ir y yo voy a tratar de imponerles algo. Pero así como yo soy así, ellos también tienen que ser de esa manera conmigo. O sea, ya si ellos tratan de venir a imponer algo a mi vida, a mi casa, a mi familia, a mis hijas, entonces ahí sí. Yo les digo, hey, aquí está una línea y de aquí no la puedes pasar. Y eso es lo que tú tienes que implementar también en tu hogar. Dice María Betancourt, yo no pude hacer las oraciones de Socorro. Está bien, no las pudiste hacer, pero mira, lo que hablábamos al principio. No sé si tú estás desde el principio del video, pero quedarnos hoy estudiando te va a ayudar mucho a rectificar esas áreas. Gracias, Yaneth Castaneda. O sea, dice María Nieves. O sea, esta noche era quedarnos estudiando en vigilia día 7. Sí. Hay una, hay un post, mira, que yo leí, que no me recuerdo quién fue que lo compartió, pero decía, no invites, decía, a tu casa, a cualquier persona, decía, porque cualquier, la persona que tú le abres las puertas de tu hogar, no solamente le estás abriendo las puertas físicas de tu casa, sino que esa persona, decía, también dice, al entrar a tu casa, dice, cuando observa las cosas que tú tienes, cuando, cuando mira las cosas que, que tú tienes alrededor, quizás no la va a ver con la alegría de decir, wow, mira esta persona, se está superando, mira esta persona, qué linda es su casa, mira esta persona, qué bonito el cuadro que tiene, mira esta persona, ay, qué bonita la mesa, qué bonito esto. No, sino que dice, pero cómo es que esta persona puede tener esto, cómo es que esta persona, y comienzan con lo que nosotros conoceríamos, el mal de ojo, el ayinara. Y todo eso crea una influencia en tu atmósfera y en tu casa. Y decía, por eso decía, tú no tienes que invitar a cualquiera a tu casa. Y ese fue un post que no tenía, no decía nada de ninguna religión, pero decía toda la verdad. Tú y yo tenemos que, tenemos que tener mucho cuidado a quien invitamos a nuestra casa. No solamente que estás celebrando una fiesta, sino todos los días, todos los días de nuestra casa. ¿Por qué? Porque nuestra casa es un altar. Nuestra casa es un templo. Nuestra casa es un templo. Y dice, Exacto, dice María C.C. Ciertamente, Salvador, en derecho hay un adagio que reza así, mi derecho comienza cuando termine el tuyo. Y en este caminar, el respeto a lo que creemos es que la Torah debe haber reposidido, re, re, cidad. Listo, entonces, vamos a comenzar. Vamos Vamos a comenzar adorando al Eterno. Vamos a darle gracias al Eterno. Vamos a adorar, vamos a exaltar el nombre del Eterno, porque Él ha sido más que bueno con cada uno de nosotros, con nuestros hogares, por estos siete días que comenzamos hoy, por todo lo bueno que Él va a hacer en nuestras casas, en nuestros hogares, lo que Él ya hizo, lo que Él ya decretó en los cielos para bienestar de nuestro hogar, para bienestar de nuestras, de nuestras, de nuestras finanzas, de nuestra salud, de las, de los seres que amamos, de nuestros maestros, de todo lo que el Eterno va a obrar en cada uno de nuestros hogares. Gracias porque Él ha sido más que bueno. Nos ha regalado salud, la fuerza, el sustento, y nosotros en esta noche venimos reconociendo que todo lo que tenemos es porque el Todopoderoso, el Eterno, el Invencible, el Rey de Reyes, y Amo de los Señores, el Rey de Reyes, y Amo de los Señores, el Rey de Reyes, y Amo de los Señores, ha obrado en nuestras vidas, y todo lo que tenemos, tanto físicamente como espiritualmente, viene de su providencia divina, viene de su providencia divina, gracias Eterno Rey en esta noche, gracias por cada familia Eterno Dios, gracias por esta fiesta de su pueblo, gracias por este séptimo día, gracias Eterno Rey, gracias Eterno porque poco a poco vamos conociendo de más Eterno Rey, gracias en esta noche, gracias Eterno Rey, gracias por esas familias Eterno Dios, por cada estudiante en mí, gracias Eterno Rey por tu fidelidad, por cada persona Eterno que con un corazón sincero, Padre está queriendo salir de su situación, por cada Eterno Dios Esposo de las compañeras, por cada Eterno Dios Padre Mujer, y por cada hombre que estudia tu Torah y tu palabra, gracias Eterno Rey, por cada Rabino, por cada Sabio Eterno Dios en esta tierra, gracias por tu pueblo Israel, gracias Eterno por tu misericordia, gracias Eterno Rey, por cada uno de los patriarcas, por cada uno de sus médicos, por cada uno Eterno Dios de sus enseñanzas, gracias a Dios, 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 gracias por tu fidelidad Eterno Rey, Gracias, eterno Dios, por tu amor. Gracias por tus bondades, abracador. Gracias, eterno Rey, que no hay nadie como tú, eterno. Gracias, Hashem. Gracias, eterno Rey. Gracias, eterno. Gracias, eterno. Gracias, eterno Rey, que no hay nadie como tú, eterno Rey, que no hay nadie como tú, eterno Rey. Gracias, eterno Rey. Gracias, eterno Rey, que no hay nadie como tú, eterno Rey. Gracias mi Señor, Jesús Gracias, gracias Señor Gracias mi Señor, Jesús Que nos olvida en todo el Distrito Federal Gracias, gracias Señor Gracias mi Señor, Jesús Gracias, muchas gracias Señor Gracias, gracias Señor Gracias eterno Rey Gracias Gracias Bendito Padre Nuestro Bendito Avacadosh 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 Amén. 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 Gracias, bendito rey. Gracias, ayer. Manifiestate en cada hogar y en cada familia, Padre Con un encuentro personal para cada uno de nosotros Revelate a nuestras almas, Akadosh Revelate a nuestras almas, Akadosh Abre nuestros ojos para poder ver y nuestros oídos para poder escuchar Revelate, Eterno Dios, a nuestras vivas Visítanos en esta noche, Eterno Rey Visita cada hogar y cada familia Que se puedan mover tus atributos, Eterno Dios, en nuestro hogar Que cada uno de nuestros hogares, cada uno de nuestros subcodes, Eterno Rey Que se pueda manifestar su dulce Espíritu Tu Guajatosh, tu divina presencia Eterno Dios Trayendo la sanidad completa al cuerpo, al alma, al espíritu eterno Amén 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 Amén, 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 Amén. Amén, Amén, Amén 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 La Iglesia de Jesucristo 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 Y David fue exitoso en todos sus caminos, porque el Eterno era con él. 1 Samuel 18.14 Grandes salvaciones da él a su rey, y hace misericordia a su ungido, a David, y a su descendencia para siempre. Teilín 18.51 Porque tú, Eterno, eres bueno y perdonador, y grande en bondad para con todos los que te invocan. Tu reino es reino eterno, y tu señorío permanece por todas las generaciones. Teilín 145.13 Y el Eterno será rey sobre toda la tierra. En aquel día del Eterno será uno, y su nombre uno. Tuyos, oh Eterno, son la grandeza, la fortaleza, la belleza, la victoria y el esplendor. Por todo el cielo y la tierra. Tuyo, oh Eterno, es el reino, y tú eres exaltado por cabezas sobre todos. Padre, que en esta séptima noche, se pueda plasmar Eterno Dios en cada uno de nuestros hogares, en cada una de nuestras sucote Eterno Rey. Los atributos del Rey David, como lo acabamos de leer. Y a él le fue bien porque tú estabas con él. Porque tú estabas con él. Así, Eterno Dios, que tú puedas estar con nuestros hijos. Que tú puedas estar con nuestro hogar. Que tú puedas estar, Eterno Dios, con cada una de nuestras familias. Padre, con cada una de las personas batallando Eterno Rey. Con homosexualidades, con lesbianismo, con desórdenes sexuales. Padre, con cada una de las personas batallando con enfermedades terminales. Con cada una, Eterno Dios, de los hogares y de las familias en esta noche. Padre, que tú te puedas manifestar con poder. Que tú puedas obrar de una manera especial, Eterno Rey. Que tú te puedas manifestar, Eterno Rey. Como solamente tu presencia puede hacerlo. Como solamente, Padre Eterno, tu gracia, tu favor, Eterno Dios puede hacerlo. Manifiéstate en esta noche, Akadosh Baruchú. Manifiéstate con tu poder, Eterno Rey. Que así, Eterno Dios, como visitabas, Eterno Rey, el Rey David. Mientras te adoraba, mientras te exaltaba, Eterno Dios. Que así también puedas visitar nuestros hogares. Que así también en esta noche puedas visitar, Eterno Dios, nuestras vidas. Ven y desciende en esta noche, Eterno Rey. Ven y desciende, Eterno Dios. Maniféstate en esta noche, Akadosh Baruchú. Ven y desciende en esta noche, Eterno Dios. Maniféstate, Eterno Rey. Maniféstate, Eterno Rey. Maniféstate, Eterno Rey. Bendito seas, Akadosh Baruchú. Bendito sea, Eterno Rey, tu nombre. Bendito seas, Eterno Dios. Bendito seas, Eterno Rey, en esta noche. Bendito seas, Akadosh Baruchú. Gracias, Akadosh Baruchú. Bendito sea, Eterno Rey, en esta noche. ¡Gracias! 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 Bendito es el eterno, bendito es el eterno en esta noche, que se levante su poderío y su reino sobre nuestros hogares, que se pueda manifestar su presencia con poder en nuestras vidas. Su presencia en esta noche, no temeré, que trajo alrededor de mí, en ti confiaré. Tú me rea mis mentes, que haga sitio contra mí, que no te llevas estremezma, tu salvación está en mí. Tú eres mi suerte, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y que levanta mi cabeza. Tú me rea mis mentes, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y que levanta mi cabeza. Tú me rea mis mentes, tú eres mi gloria y que levanta mi cabeza. Tú me rea mis mentes, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y que levanta mi cabeza. Tú me rea mis mentes, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y que levanta mi cabeza. Pongase la manita, pongase estos dos dedos acá en la boca del estómago y dígale al Eterno, tú eres mi fortaleza, tú eres mi escudo, tú eres el que levanta mi cabeza. Dígale al temor, no tienes cabida en mi alma, porque en esta noche yo he decidido adorar al Eterno. En esta noche yo he decidido adorar al Eterno y dígale a su alma, alma mía, espere en el oído, porque tu salvación viene del Eterno. Alma mía, espere en el oído, porque de él viene tu salvación. Alma mía, espere en el oído, porque de él viene tu salvación. Y adora al Eterno con convicción de que él obrará, de que él abrirá el camino, de que él tiene el control de todo lo que está sucediendo a tu alrededor. Tú eres mi gloria, y que levanta mi cabeza, que tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, y que levanta mi cabeza. Tu Eterno Rey, tú Hashem, tú Dios Todopoderoso, tú el Invencible Padre, en ti confiaré. Si hay guerra hoy, alrededor de mí, en ti confiaré. No te vean diez mil gentes, que hagan sitio contra mí, aunque la tierra se estremezca, y la mayor es la de ti. Porque tú eres mi escudo, y tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, y que levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, y tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, y que levanta mi cabeza. Porque tú eres mi gloria, y que levanta mi cabeza, y que levanta mi cabeza. Porque tú eres mi gloria, y que levanta mi chordaleza. огúmenen las muchísimo manos, y que levanta mi cabeza, y que levanta mi bearing. Si tu eternación te heighto, que levanta miothy. Y que levanta mi ley, que levanta mi cabeza. Y que levanta mi cabeza. Nos Tú, mi fortaleza, tú eres mi gloria, que levanta mi cabeza. Tú eres mi gloria, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, que levanta mi cabeza. Levántate, ensálvame, levántate, ensálvame, levántate, ensálvame. Porque tú eres mi chulo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, que levanta mi cabeza. Porque tú eres mi chulo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, que levanta mi cabeza. Levántate, ensálvame, levántate, ensálvame. Levántate, ensálvame, levántate, ensálvame. Porque tú eres mi chulo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, que levanta mi cabeza. Porque tú eres mi chulo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, que levanta mi cabeza. Tú eres mi chulo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, que levanta mi cabeza. Mira, hay una cosa muy linda de esta noche y de el patriarca que nos corresponde en esta noche. David representa a Malhut, que Malhut vendría siendo esta tierra, pero también tipifica reinado. El rey David gobernó Israel y una de las cosas que tú y yo tenemos que estar 100% seguros es que como nosotros nos comportemos, tú y yo. O sea, tú ahí donde estás, tienes que estar completamente seguro que tú eres el que gobierna tu vida. O sea, que no hay un, que no está tu Yetser hará gobernando. Que no está influyendo una persona de afuera para que tú tomes tus decisiones, sino que eres tú el que está al control de tu vida. Que es el Eterno en ti y la sabiduría del Eterno en ti que te hace tomar las decisiones. Porque si nosotros no tenemos claro esto, si nosotros decía, decía, mira, el maestro que estaba ahora estudiando. Si tú decía, no tomas la responsabilidad como un rey, dice, en el reinado. Un rey tiene la responsabilidad o de él tiene que saber que cualquier decisión que él tome va a afectar, dice, a todos sus súbditos y a todo su reinado. Entonces, decía él, en esta noche nosotros tenemos que tener esa conciencia, decía, y nosotros tenemos que tener esa vasija para saber que tú y yo somos ese rey que gobierna en este cuerpo. Sabemos que el Eterno es nuestra cabeza y nuestra corona. Pero después que eso sucede, el único responsable de las cosas que pasan a nuestro alrededor y que están sucediendo en nuestras vidas, somos nosotros. Asimismo, decía él, como un rey es responsable de lo que sucede en su reinado, asimismo tú y yo somos responsables de lo que sucede en nuestras vidas. En esta noche tú tienes que estar seguro y tú tienes que ver que lo que está sucediendo a tu alrededor no es responsabilidad de tu vecino, no es responsabilidad del primo, del sobrino, del papá, de la mamá. No es responsabilidad de nadie más. Es tu responsabilidad. Y cuando, decía él, cuando tú entiendas que es tu responsabilidad, cuando tú entiendas y tú dejes de ser la víctima en tu vida, decía, entonces tú vas a comenzar a tomar decisiones con mayor responsabilidad. Porque cuando, en el momento de que tú dices, no, pero es que yo estoy así es por mi jefe. No, es que yo no le caigo bien a mi jefe. No, es que si yo a mi jefe le cayera bien, entonces las cosas fueran diferentes. Ah, no, es que si yo a mi jefe le caía, me llevara mejor con mi jefe, si mi jefe yo pudiera hablar más con él, entonces me tratara mejor en el trabajo. Entonces esto y lo otro. O sea, tú no le echas, tú le estás echando la culpa a alguien de allá afuera. Pero cuando tú tomas responsabilidad y dices, no, es que yo quizás estoy fallando porque, o no estoy haciendo las cosas correctas en mi trabajo. Entonces voy a ponerle más esmero en mi trabajo, hacer las cosas mejor, porque entonces así van a ver que yo hago las cosas bien. Entonces cuando tú tomas esa responsabilidad de que eres tú el que está manejando las decisiones y que cuando esas decisiones pasen, el único que va a sufrir con esas decisiones sos vos. Y de paso te llevas a los que están bajo tu cargo, ya sea si tú eres un padre de familia, tú te vas a llevar por el camino a los que están dependiendo de ti, tus hijos, tu esposa, todas las cosas que tú tengas. Si tú eres un jefe en tu trabajo, tú sabes que las decisiones que tú tomes vas a afectar a los que están contigo. Entonces cuando nosotros dejemos esa mentalidad de víctima y nosotros nos plasmemos que somos los únicos responsables, no hay nadie de afuera. No soy yo, no es fulano, no es sultano, no es nadie, eres tú el único responsable. Entonces de ahí vos vas a comenzar a ver un cambio en tu vida. ¿Por qué? Porque antes de embarrarla vas a decir, men, si aquí el único que sufre soy yo y los que están conmigo. Es lo que sucedía y es la mentalidad de una persona que tiene gobierno sobre su vida. Antes de tomar una decisión, no solamente la toma porque dice, no, esta vida solo es una. No, si es que yo soy libre de hacer lo que yo quiera y no le hago daño a nadie. Puede ser que quizás eres una persona soltera y aparentemente no le estés haciendo daño a nadie. Pero le estás haciendo daño a tu alma. Le estás apagando esa luz a tu alma con cada mala decisión. Con cada vez que erras en el blanco. Con cada vez que te equivocas. Pensando y creyendo que esa pequeña decisión que tomases no te iba a afectar. Y después te volvió a salir todo mal. Y después va perdiendo la fuerza y va perdiendo la fuerza y va perdiendo la fuerza. Esta es una noche que, como te decía, podemos rectificar muchas cosas. Vamos a seguir adorando al Eterno. Vamos a... Vamos a... Vamos a seguir exaltando su nombre en nuestras vidas. Y que Él pueda manifestarse. Su Ruaj Hakodesh. Su Espíritu Divino. Yo voy a... A tierra santa, a monte de Sion, yo volveré junto a Ángeles. A tierra santa, a monte de Sion, yo volveré junto a Ángeles. A tierra santa, a monte de Sion, yo volveré junto a Ángeles. A tierra santa, a monte de Sion, yo volveré junto a Ángeles. A tierra santa, a monte de Sion, yo volveré junto a Ángeles. A tierra santa, a monte de Sion, yo volveré junto a Ángeles. A tierra santa, a monte de Sion, yo volveré junto a Ángeles. A tierra santa, a monte de Sion, yo volveré junto a Ángeles. A tierra santa, a monte de Sion, yo volveré junto a Ángeles. A tierra santa, a monte de Sion, yo volveré junto a Ángeles. A tierra santa, a monte de Sion, yo volveré junto a Ángeles. A tierra santa, a monte de Sion. A tierra santa, a monte de Sion, yo volveré junto a Ángeles. A tierra santa, a monte de Sion. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, bendito Rey de reyes! ¡Gracias, eterno Dios! ¡Gracias, ayer! Ya haré una fiesta para ti Para tu deleite Cantaré Cantando y danzando Me alabaré Y yo haré una fiesta para ti Para tu deleite Yo cantaré Cantando y danzando Me alabaré Y yo cantaré, y yo cantaré Un ámbito nuevo y avanzaré Porque tú eres un duero Por todo lo que has hecho en mí Te alabaré Por todo lo que has hecho en mi casa Por todo lo que haces Por todo lo que seguirás a siempre Por lo bueno, por lo maravilloso Que tú has sido para conmigo Bendito seas, Akadosh Baruch Bendito seas, Eterno Rey Porque ¿quién como tú, Eterno Dios? ¿Quién sino tú, Eterno Rey? Y daré una pieza para ti En tu deleite cantaré Un canto y avanzando me alabaré Y daré una pieza para ti A tu deleite yo cantaré Cantando y avanzando me alabaré Y yo cantaré, y yo cantaré Un ámbito nuevo y yo avanzaré Porque tú eres un duero Por todo lo que has hecho en mí Te alabaré Y yo cantaré Y yo cantaré Un canto y tu nuevo Y yo avanzaré Porque tú eres un duero Por todo lo que has hecho en mí Te alabaré 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 Y yo cantaré Un cantito nuevo y yo avanzaré Que tú eres un duero Que tú eres un duero Por todo lo que has hecho en mí Te alabaré Y yo cantaré 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 Y diré que ascen es baron de guerra Y diré que ascen es baron de guerra Urai a San Carino es baron de guerra Urai a San Carino es baron de guerra Y diré que ascen 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 es baron de guerra Y yo cantaré y yo danzaré con todas mis fuerzas Y yo cantaré y yo danzaré con todas mis fuerzas Yo alzaré mi voz, gritaré con fuerza Yo alzaré mi voz, gritaré con fuerza Y diré que ascen es baron de guerra Y diré que ascen es baron de guerra Y diré que ascen es baron de guerra Yo alzaré mi voz, gritaré convor Y yo cantaré de guerra Yo alzaré mi voz, que ascen es baron de guerra Y yo Jeśli bailé de guerra Y yo cantaré el voz, que ascen es baron de guerra El vestido de la mesa es varón de guerra El vestido de la mesa es varón de guerra Y diré qué hace, 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 es varón de guerra Gracias a Kadosh Baruj Hu Gracias eterno Rey en esta noche Gracias Padre por tus bondades y por tus maravillas Gracias a Kadosh Baruj Hu Gracias eterno Rey Hay una cosa, mira Que el Rey David dice que Más o menos los estudiosos dicen Que cuando él comenzó ya a reinar Comenzó más o menos a los 30 años Pero su reino completo, o sea Para que pudiera gobernar completa Sobre todo el pueblo de Israel Fue hasta que tuvo 37 años Y una de las cosas que esto nos enseña Es que cuando en el camino de nuestra rectificación En el camino cuando nosotros comenzamos A querer gobernar nuestra alma Nuestros impulsos de la carne Hay un proceso Y así como un reino Está dividido en provincias En pueblos En ciudades David pasó un proceso Para poder gobernar Para poder gobernar a todo Israel Desde Jerusalén Así también nosotros Tenemos que Emprender ese camino Y una de las cosas que nos va a ayudar Es que tú puedas identificar Esas áreas de tu vida Donde tú tienes Donde tú no tienes control todavía Esas áreas que Todavía tú dices No, es que está El oponente todavía la tiene agarrada Tú te conoces mejor que nadie Tú no necesitas Que alguien de afuera venga Y te diga Oh, tú estás mal en esto Tú estás haciendo las cosas incorrectas Porque el eterno A todo ser humano Todos nosotros Tenemos parte de su divinidad Y él nos deja saber Cuando estamos haciendo las cosas incorrectas Sino que La maldita religión Te enseñó que alguien más de afuera Tenía que venir a decirte que estás mal Pero realmente el eterno Cuando a nosotros nos creó El eterno Puso en nosotros Todo lo que necesitábamos Para poderme yo comunicar con él ¿Cómo? Por medio de mi adoración Por medio de poder rendir mi alma hacia él Sino que nosotros perdimos esa conexión con el padre Pero cuando nosotros comenzamos otra vez Este camino espiritual Entonces Y nosotros venimos Y identificamos nuestras áreas Mis áreas débiles Mis áreas fuertes Las áreas en las que necesito cambiar Y las que solamente necesito mantenerme Y las que necesito fortalecer Y las que completamente hay que derribarlas Y volverlas a hacer Identifica Esas provincias Identifica Esas áreas de tu vida Donde tú no reinas Donde tú sabes que a cada rato Le embarras Y donde a cada rato O sea El vicio Donde a cada rato La mala costumbre te gana Y que en esta noche El eterno se pueda glorificar Y que nosotros Quizás mañana trasnochados Nos toca ir a trabajar A mí me toca ir a trabajar también Y quizás uno pueda decir Ahí con un ojo abierto Con el ojo El otro cerrado Pero que tú salgas Con la convicción De que valió la pena Que tú salgas Con la convicción De decir No perdí mi tiempo esta noche No perdí mi tiempo No perdí esas horas de sueño Sino que tú digas Fue algo que valió la pena Hubo un antes Y hubo un después Pudiera ser de que Hubieran decretos Que estaban en contra nuestra Por Que nosotros a cada rato Le embarramos Pero Por medio de lo que Las puertas de misericordia Que el eterno ha abierto Y abren esta noche Nosotros podamos recibir Y podamos rectificar Esas áreas Y podamos nosotros Salir De nuestra zucat El día de mañana A trabajar Y nosotros podamos saber Mi alma No es la misma Mi alma Está fortalecida En el eterno Mi alma Está decidida Hace las cosas Diferentes Dicen Y enseñan los sabios Que el rocío De esta noche Dice que Hay un midrash Mira que cuenta Que cuando La Torah fue dada En el monte Sinaí Dice que Cuando el eterno Le da la Torah Al pueblo de Israel Fue tanta Fue tanto El éxtasis Que el pueblo vivió Que dice Que todo el pueblo muere Y Moisés Le dice Al eterno Pero entonces Le dice ¿Cómo es esto? Le dice Te lo estoy parafraseando ¿Cómo es esto? Le dice O sea El día que supuestamente Iba a ser de mayor bendición Le dice Y todos mueren Le dice ¿Qué clase de Dios Es este? Le dice ¿Qué van a decir los pueblos? Que ¿Qué clase de Dios Es este? Y dice Que hubo un rocío De los cielos Y ese rocío Dice que Volvió otra vez A darle vida A todo el pueblo Y dicen los sabios Que eso sucedió Esa vez Y que Sucede Dice Todas las noches Del séptimo día De Zucat En la noche O sea Hoy Roshana Dice que Después De la Bueno Durante toda la Toda la noche El rocío Que cae En esta noche La Zucat Está supuesta A que Que te puede dar El rocío Pero si tú No la tienes así O tú estás En tu casa Haciéndolo Trata de salir Aunque esté Un ratito Y recibir Un poco Del rocío Está cayendo En toda la noche Dicen los sabios Que ese rocío No es Como el que cae Todas las noches Sino que Es Una misericordia Extrema Que se manifiesta En nuestra En nuestro plano Terrenal Un maljudo So te dejo esto Te voy a dejar Para que Tú vayas Si vas a tomarte Tu cafecito Tómatelo Acuérdate Que la mano Se enseñó La vez pasada Que no es un buen Símbolo Hacerlo dentro De la Zucat So Así que yo voy Me lo tomo Ahí en mi casa Y luego vuelvo A salir Pero Trata Trata Hasta donde Hasta donde Tú más puedas Y No te digo Que voy a entrar En la madrugada Porque sería mentira Vamos a ver De repente Sí De repente No Eso No sé Vamos Vamos a ver Vamos a ver Este Y Bueno Tal vez de repente Entre un ratito No sé O si no Igual Nos veríamos Bueno Mañana estaría El Roe Leandro Así que Pendientes Para Para cerrar Esta fiesta Muy linda De De Zucat Así que Que el Eterno Que el Eterno Les bendiga Y les guarde Y que Pueda fortalecernos Y que tengamos El mérito Para Para poder Estar despiertos Que el Eterno Les bendiga